El trabajo no traiciona. Ese es como mi amuleto y siempre que siento que las cosas no van bien en algún trabajo, siento que es de lo que me tengo que agarrar, de mis herramientas que me ha dado Casa Azul, de mi entrenamiento. Nunca me sentí sola. Estuve rodeada siempre de personas que estaban ahí para mí. Es lo que me ha hecho salir adelante de mi trabajo y creer en mí.